Increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. ¿Quién es este? Pues es Dios. Y a nosotros nos tiene que ayudar a pensar que cuando Jesucristo quiera, hará así y producirá una gran calma. Eso en la vida personal, familiar y en la vida social. Vemos efectivamente una sociedad desquiciada, sin norte, destruyendo la familia, destruyendo la natalidad, destruyendo a lo que más debería proteger, a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, con toda esta cultura de muerte. Y vemos toda una ideología que se burla de la fe y que retira a Cristo. No queremos que Él sea nuestro Rey, sigue diciendo nuestra sociedad. Y así nos va. Pero no queremos ver la causa de esto, que es habernos alejado de Dios. Y entonces nosotros podemos pensar que mal estamos. Señor, despierta, ¿qué pasa? ¿Qué poca fe tenéis? nos dice el Señor. Se levantará, increpará los vientos ideológicos que hay y se producirá una gran calma la civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. Esperemos, confiemos. Que Dios los bendiga a todos.